Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos contentos porque seguimos trabajando en lo que es la obra de la avenida Ayacucho, una obra importante para la ciudad. En el día de hoy se está trabajando en todo lo que es el movimiento del suelo, en calle Ayacucho, entre Necochea y La Valle. Para posteriormente hacer todo el trabajo de moldeo y, bueno, posteriormente hormigonar las dos calles de esa avenida. Estaría restando la calle, digamos, lo que sería de Necochea a San Martín y el tramo de la vía hacia La Plata, que, bueno, posteriormente después se va a seguir trabajando. Así que, bueno, estamos con el movimiento del suelo y, bueno, muy contentos porque se sigue avanzando con esta obra que es muy importante para la ciudad. Bueno, como decía Agustín, se está avanzando, inclusive ya hemos empezado a ejecutar los ajustes que necesita la avenida, que son los enlaces de calles de pavimento, calles de tierra, con todos los cruces, los desagües. Y además estamos ajustando también, por ejemplo, el acceso al complejo de la pileta del club atlético, que va a tener una entrada más holgada y una salida, cosa que no produzca colapsos cuando sale gente con los vehículos de allí. Además, se están haciendo correcciones que son ajustes dadas las escuadras que tiene la ciudad en ese sector. Por lo demás, somos optimistas, pensamos que en tiempo más va a estar toda terminada desde las vías hasta la avenida San Martín, el desarrollo integral de la avenida que comprende bicisendas, comprende iluminación, espacios con bancos para que el vecino disfrute de esta importante arteria de la ciudad, no solamente en forma vehicular, sino también en forma peatonal y bicicletas. Bueno, la verdad, muy contentos e ilusionados porque es una obra, como decíamos, con Jorge, importantísima para la ciudad y para el barrio. Una obra, realmente son 10 cuadras de hormigón de ambos lados, con una bicicenda en el centro, así que es una obra importante para todo lo que es la movilidad de la ciudad, no solamente del barrio. Y destacar también que es una obra que se está ejecutando con mano de obra y materiales municipales, así que también agradecer a todo el equipo de la municipalidad porque realmente están haciendo y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para llevar esta obra adelante con la gente municipal y todas las maquinarias que son también por parte de la municipalidad. Soy Franco Soriano y vivo en la avenida Chacucho. Y bueno, opino de que está bueno, así que está muy bueno el tema que hayan hecho la obra y me parece espectacular. Soy Graciela Casco, estoy muy feliz porque la obra de la avenida Chacucho es espectacular, no vamos a tener más tierra ni barro cuando llueva. Este, es un sueño de todo el barrio que vivimos acá sobre la avenida Chacucho. Soy Carlos Ferrara, vivo en la calle Chacucho 225. Con respeto a la obra, es una obra ideal, bárbara la obra en la forma que está quedando y la gestión del intendente es buenísima. Soy Beatriz Barrio, vivo en la calle Chacucho 485. Hace muchos años que estoy esperando el asfalto, se los agradezco muchísimo y estamos muy contentos con el asfalto. Buenos días a todos, nos queremos comunicar a través de este medio a la población en general y para comunicar cambios que se han establecido en una de nuestras herramientas de trabajo en este aspecto institucional y en el ámbito de lo social, en este caso sobre el jardín maternal. Hemos estado trabajando conjuntamente con la señora Mariana Correa, con Lorena Peláez y con los directivos del jardín maternal. Y hemos cambiado las normas de admisión de ingreso hacia el jardín maternal. En este caso, más precisamente, la hemos ampliado. Siempre hemos tenido como norte y objetivo principal el hecho de favorecer en el ingreso y que así lo vamos a mantener con el respecto de darle prioridad a los niños en el grupo etario que puedan ingresar al jardín maternal, pero dándole prioridad a todos aquellos que tengan ciertas condiciones de vulnerabilidad de diferentes aspectos. Y en este caso, seguimos con la misma modalidad, pero a su vez, en la medida que haya capacidad en la población para poder admitirlos, también hemos ampliado a todos los hijos de nuestros agentes municipales, de las familias municipales, que también a partir del cambio de esta norma de admisión, podrán ingresar a sus hijos, siempre y cuando la capacidad lo permita. Y en esta misma línea, siempre y cuando la capacidad institucional lo permita el ingreso al jardín maternal, también se podrán ingresar los niños de las familias de los maipuenses en general. Esto, por supuesto, con una cierta orden de prioridades. Y, bueno... Invitamos a la población, a la familia de nuestros agentes municipales interesados en que sus hijos puedan ingresar al jardín maternal, que se acerquen al jardín, que llenen el formulario y presenten la documentación pertinente. Y, bueno, recalcar esto, todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año en esta gestión, junto a Ramón, a Lorena, a los directivos de las autoridades municipales y a todo el equipo del jardín maternal que viene trabajando año tras año con un fuerte compromiso. Este es un avance más de esta gestión, donde podemos dar lugar y la posibilidad no solo a aquellos niños que estaban en una situación de vulnerabilidad social, sino también a aquellos niños donde los papás son empleados municipales y tienen que trabajar. Entonces, damos una respuesta también a esa demanda que ellos tienen y a las familias en general de nuestra ciudad. Cabe aclarar que nosotros en el jardín maternal tenemos una matrícula a la cual damos prioridad a los chicos que tienen vulnerabilidad social. Ahora les vamos a... Seguimos con los chicos, con los niños de los empleados municipales y si queda cupo o queda una inscripción para aquellos, ahí sí está abierta la sociedad en general. ¡Suscríbete al canal! Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Hola, muy buenos días. Como ustedes ya me conocen, yo soy el ingeniero Marcelo Zarubi de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica. Hoy, diciembre, ya estamos terminando con esta etapa de proyectos en la cual hemos comenzado en el mes de junio, trabajando en conjunto con el municipio, con la Secretaría de Obras Públicas, con el arquitecto Agustín Hacha, con Jorge Martínez, en el cual durante estos tres cursos de estos seis meses hemos presentado los proyectos ejecutivos de los desagües pluviales de la cuenca Villa Italia, que yo la he dividido en lo que es Villa Italia Norte y Villa Italia Sur, que descarga hacia la continuación de la avenida La Plata, y también lo que es el desagüe pluvial de la cuenca que llamamos Banelli y Unión. Esa última cuenca fue un trabajo muy consensuado entre el municipio y la Dirección de Obra Hidráulica, en la cual hemos compatibilizado los proyectos de cordón, cuneta y pavimentación que está haciendo el municipio, con los desagües pluviales propios que estamos planteando en esta oportunidad. Hoy ya hemos entregado los tres proyectos ejecutivos, de los cuales ustedes ya pueden iniciar, o la construcción por parte del municipio, como es la, tengo entendido, la cuenca Villa Italia Norte, que descarga hacia el canal para el hilo de las vías, o también entregué los pliegos de proyecto licitatorio de las otras dos cuencas también, para que el municipio pueda licitarlas. Asimismo, estoy trayendo hoy los estudios de impacto ambiental, que son requisitos indispensables para las licitaciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por todo esto, bueno, estamos dando fin a estos primeros seis meses de trabajo, en las cuales la Dirección Provincial de Hidráulica va a seguir colaborando con el municipio en todo lo que sea necesario, para que ustedes ya puedan ejecutar y licitar las obras pluviales que hemos proyectado. Desde ya, muchísimas gracias por el recibimiento mensual que me han hecho, en agradecimiento a todos, al pueblo de Maipú, y que tengan un feliz año 2018. Bueno, ya se está preparando lo que es este nuevo ciclo 2018 de Maipú Canta, esta continuidad de las Noches de Pueblo y Canto, donde, bueno, es el escenario de los maipuenses, como bien lo dice el nombre de este Maipú Canta, es el escenario que tenemos todos los artistas, tenemos la posibilidad de disfrutar de todos los músicos, los cantores de nuestra localidad. Ya estamos en la programación, cerrando las noches, donde vamos a tener en las tres noches distintos géneros, distintos intérpretes, vamos a tener bandas, vamos a tener solistas, de reggae, de rock, de cumbia, de folclore, y bueno, un poco la intención es invitarlos a participar, que se sumen, que se acerquen a la Secretaría de Cultura, inscribirse o si requieren más información. También invitamos a los artesanos de Maipú y a algunos de la zona que quieran acercarse, porque entendemos que siempre le dan un colorido importante a este tipo de festivales. Así que, bueno, la intención es invitarlos, está la inscripción todavía abierta para los músicos de Maipú que se quieran acercar. Es 12, 13 y 14 de enero este Maipú Canta, en el Paseo Francisco Madero. Como ya es costumbre, lo que es el servicio de cantina, la gastronomía va a estar a cargo de la Sociedad de Fomento, las cinco sociedades de fomento que van a estar trabajando en conjunto para brindarle un servicio, como decíamos, gastronómico a toda la gente que nos acompaña. Así que, bueno, invitarlos nuevamente para este Maipú Canta y disfrutar de los valores locales que son importantes y tenemos muy buenos. Así que los esperamos el próximo fin de semana en el Paseo Francisco Madero. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.